¡Bienvenido! ¡Es el gran de pastor! ¿Cómo se dice que a todo esto, gran... Gracias pastor por haber venido a la hora más polémica de la televisión. Gracias por esta mesa tan... ¡Olimpera! ¿Vos sos olimpista de... ¡De! ¿Vos sabés? ¡Ah, sí, sí! ¡Vos sabés! ¡Claro! ¡Es familia! ¡Es familia! ¡Es familia! Olimpista, gran atleta, porque fue... Sí. Eh... Luchador, ¿eh? Sí, sí, no, andamos a tocarle la oreja. ¡No! ¡Ya sé, ya reconozco, pastor! Ahora te va a decir amén, hijo mío, pero te rompa palos de mí. ¿Quieres conocerlo en persona? Por favor, no te peleamos, pastor. No, nada. ¿Cómo era que te decía el destructor? El destructor. Gustavo Con me puso el apodo. Ah, mira un poco. El querido Gustavo Con. Él me puso el apodo cuando peleé en el Miguá. Y la pelea echó todo el rin. Literalmente cayó el rin. ¿Qué pasó todo el rin? Más por culpa de lo que armaron que por la fuerza que teníamos los luchadores. Pero quedó ahí. Y ahí quedó el destructor. Pero bueno, llegamos a campeones americanos de kickboxing. ¿Qué era? Gracias a la pudo. Ahora lo pasó. Tocaste la fibra porque creo que todo en este Ode Sur lo chañamos mucho al Oso Con, ¿verdad? Lo que hubiera disfrutado esto hubiera sido para él. Imagínese, ¿no? Y así mismo. Un gran amigo, un amigo hasta el último momento. Y su hija, su familia, hasta ahora estoy en contacto con ellos. Y bueno, le agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho por el deporte nacional. Emilio, y dejaste vos, bueno, dejaste de pelear, ¿en qué año? 98. ¿Y ahí automáticamente ya? No tan automático. Pasó unos añitos, tres, cuatro años, hasta que me empecé a dedicar a la evangelización, al grupo de jóvenes que fue creciendo. Y se tornó una iglesia y yo un pastor, ¿verdad? Pero no fue una cosa que yo dije, bueno, me dejo de pelear ahora que soy un pastor. No, no fue así. Fue dándose palo latinamente. Es más, me resistí mucho a ese llamado, ¿verdad? Yo era comerciante, toda mi familia es comerciante, me iba muy bien, todo estaba en orden. Y cuando eso irrumpe en tu vida, te cambia todo el panorama, ¿verdad? Pero lo fui acertando a poco, fui madurando también y las cosas se fueron dando. Y hoy estamos acá. ¿Y asistía pastor antes o la fundaste? No. No, porque eso... Sí, la iglesia más que vencedora, que es la que pastoreo, es una iglesia que se inició con nosotros, ¿verdad? Pero eso no significa que seamos una nueva iglesia que digamos que surgió así. Porque las doctrinas que tenemos son evangélicas, protestantes y bueno, eso es lo que nos diferencia de algún otro tipo de iglesia que tiene su propia doctrina o su propia forma de mirar la vida, etcétera, sin estar en el conglomerado grande que es del cuerpo cristiano evangélico del Paraguay. Yo soy miembro de la asociación de pastores de la asociación de iglesia evangélica del Paraguay. Soy un pastor cristiano evangélico. Pero ¿cómo creció? Sí, creció mucho. Gracias a Dios, mucha juventud, muchos jóvenes, supimos llegar, Dios nos abrió las puertas. Y bueno, estamos ahí tratando de dar un cristianismo práctico. Para mí mi lema es que la Biblia que se escribió hace dos mil años es totalmente practicable y razonable hacerla hoy. De manera, o sea, bajar eso a tierra, que nos quede en algo muy espiritual, como que ¿cómo se hace esto? Sino que mostrar que la Biblia es práctica en la vida cotidiana, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y con mayor razón en la vida eterna. Ahora, se está hablando mucho de esta reforma educativa. Sí. O sea, y creo que todos estamos de acuerdo en que se tiene que reformar. O sea, eso es una cosa. O sea, quiero nomás puntualizar en algo porque se habla mucho del tema de ideología de género. Y se dice con los niños, no, y nos toquemos eso. O sea, hay que, en realidad nosotros somos los padres, tenemos que decidir, o al menos yo creo de esa manera, yo decido que inculcar a mis hijos en este caso. ¿Qué opinión tenés acerca de esta reforma puntualmente? Eso, ideología de género. Yo no soy un técnico al respecto, no te puedo hablar técnicamente, pero te voy a decir lo que a la gente le preocupa o al sector conservador cristiano le preocupa. De que en esta transformación, que estamos de acuerdo que tiene que haber, la educación para vida tiene que mejorar, hay que hablar de educación sexual, ningún problema con ello, nadie está en contra de eso. Se quiere introducir de manera solapada la ideología de género. Porque es lo que estamos viendo, lo que pasa en la Argentina, en Chile, en los Estados Unidos, en países del primer mundo. Y evidentemente lo hacen de manera solapada, no de una manera clara, colocan palabras como inclusivo. ¿Quién está en contra de que caiga inclusión? Pero detrás de eso, como no hay un glosario, entonces después entra cualquier cosa, ¿verdad? Y empezar a entrar también algunas cuestiones que tienen que ver ya con la parte más privada de la persona. Mi moral, mi fe, mi religión. La ideología de género le va a decir a los jóvenes así, hablando de manera práctica, un chico de 5, 6, 7 años, le va a decir, miren, en el mundo existen 150 tipos de género. Un trío no está mal, dos hombres y una mujer no están mal, una mujer y un delfín no están mal. O sea, vos podés elegir lo que quieras, tu sexualidad está construida de acuerdo a tu experiencia y a tu deseo. Tu fe es arcaica, no sirve para nada, es retrógrada. Ahí ya está afectando ya mi identidad como padre. Eso es lo que yo creo, yo tengo una apatia potestad. Ese es el problema. Es como que de repente, Álvaro, es tan sencillo esto. Digan, vamos a enseñar el comunismo en toda la iglesia, pero en todos los colegios del Paraguay. Bueno, no hay problema que uno sepa lo que es el comunismo, pero decir al comunismo es lo correcto. Esto tiene que ser. Todo lo demás está mal. Ustedes y sus padres no son comunistas, tienen que ponerse en contra de ello. Hablando de una manera burda y rápida, ¿verdad? Ahora, el adoctrinamiento es lo que a nosotros nos molesta, no a nosotros los evangélicos. Hay gente que no es religiosa y están en contra de esta cuestión. Así como la ideología de género no es una cosa que compete solamente a los homosexuales. Hay homosexuales que están en contra de la ideología de género y hay heterosexuales que están a favor de la ideología de género. Esta es una línea de pensamiento bastante compleja y que afecta y toca nada más las cosas más delicadas del ser humano, que es la sexualidad. Pero ¿de dónde viene esto? Ahí está. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene esto? ¿Por qué? O sea, acá se tiene que analizar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que yo quiero como papá, qué es lo que vos querés como papá, qué es lo que vos querés como papá, como abuelo, etc. O sea, acá, no, claro, pero te digo nomás que acá, acá, así debería ser. O sea, yo estoy a favor de lo que dice el pastor. Entonces, el día de mañana, como yo, si estoy a favor de lo que está diciendo el pastor, yo voy a enviar a mi hijo a un centro educativo donde le inculcan o le enseñan una cosa que yo no estoy de acuerdo. ¿Entendés? Entonces, se tiene que buscar hablando así y quiero ser didáctico nomás en esto, porque por eso también es importante escuchar a Emilio que es bastante didáctico cuando explica las cosas. Entonces, acá tiene que haber un equilibrio. Totalmente. Entonces, ¿y cómo encontramos ese equilibrio dentro de una reforma? Porque automáticamente yo hablo de un equilibrio y ahora te van diciendo, no, pero qué cuadrado que sos. Mira que estamos ahora, año 20, 22, Álvaro, open mind, ¿entendés? Entonces, no tiene que ver con ser cuadrado o no. No tiene que ver, tiene que ver con lo que yo creo. ¿Qué es más sagrado que lo que una persona cree? ¿Acaso no hay libertad de culto, libertad de pensamiento? Y cuando alguien dice, está bien, pero lo enseñan a los chicos. Bueno, chicos, hay algo que se llama ideología de género. Hay 150 tipos de género o personas que creen. Antes se llamaba diforia, hoy se dice que son construcciones sociales. Está bien, se le explica, pero a los cinco años decirle, por ejemplo, que la autopercepción del cuerpo, la masturbación, hablarle de cosas a los niños que no tienen nada que ver con su edad. En España, una ministra, creo que es la esposa de Iglesia, que creo que es uno de los candidatos a presidente, dijo que los niños tienen derecho a elegir con quién tendrán relaciones sexuales bajo consentimiento, aunque las personas sean adultas. Son videos que se viralizaron, que políticos españoles pidieron que ella se retractase o que fuese quitada. Esto está totalmente hecho. Hay videos que muestran los drag queens, que son hombres que se visten destrafalariamente como mujer, haciendo espectáculos grotescos delante de un montón de niños en la escuela, pero está prohibido leer la Biblia, porque eso ha adoctrinar a la gente. Entonces, se permite, se prohíbe leer la Biblia, donde un país es 90% cristiano y se acepta enseñar algo que el 0,001% de Paraguay sabe y enseñar encima que eso está bien, sabiendo que la sexualidad humana es absolutamente manipulable más a esa edad, me parece un despropósito total y es una realidad, es la realidad. Esto no es contra el homosexual, esto no es contra quien decida en su intimidad hacer lo que quiera, esto es contra un adoctrinamiento que nos va a decir, tu papá y tu mamá no saben nada, son de la vieja escuela, ellos están en otro mundo, ustedes son de los nuevos mundos, ustedes tienen que entender que pueden ser lo que quieran, pueden autoexplorarse. Si a vos te gusta una nena, siendo nena, que está bien que te guste una nena. No, no es así, sabiendo que a los 10, 11, 12 años muchos chicos están teniendo su identidad sexual. Y que cuestionó a Brad Pitt, ¿quién habló de que la hija de Brad Pitt volvió a ser nena? ¿Quería ser, era nena? ¿Quería ser varón? Se volvió varón todo el mundo, hay un varón, mirá un poco de ellos, él es transexual, ahora ya hay otra venena, pero ya tiene problemas por el tema de los pechos, porque ya se aplicó no sé qué historia. ¿Quién habló de eso? Nadie habla. Por supuesto que igual a los 11 años querés ser Superman también, y no por eso te vas a tirar de un cuarto piso. Hay que enseñarle a la gente y respetar a los padres y decir, bueno, tu hijo dice que tiene esta inclinación, traten ustedes con ello, como a ustedes les parezca. Perfecto, no, no, hay que respetar. En Dinamarca, a una pareja misionero cristiano se les quita la criatura y se le da a una pareja monoparental, entiéndase, pareja homosexual, porque entendieron que esa pareja cristiana, por su doctrina cristiana, un país fundado en el cristianismo, adoctrinaba a sus chicos en contra de la tolerancia, y le dan a una pareja monoparental. Esto es el que es ciego, sordo, mudo, no más no va a haber. Algo está ocurriendo. ¿Dónde inició esto? En el 94. Hillary Clinton mete en Pekín una agenda que el Papa Juan Pablo II dice a todo el clero católico. Refugiémonos en la gente. Esto ya se viene. Es algo muy complejo y yo no tengo la capacidad de explicar, pero en el 94 empezó de una manera sutil, se disparó en el 95 con el tema del internet, las redes sociales, y hoy en día es una moda. Están en todos lados, en las películas. Ni un Oscar se puede ganar a partir del 2024, sino hay inclusión dentro de la película. Tenemos She-Hul ahora, eso ya al colmo. El increíble de Hul, versión mujer, por ejemplo. Superman, que bajó al número 50 la película en taquilla, y entonces tuvieron que... Porque la mayoría silenciosa está en contra de esto, y lo único es que se pide respeto. Si yo me veía una familia musulmana a querer imponerle mi fe, seguramente va a haber problema. Así también cuando van a encontrar mis valores, porque estos son valores de vida, esto es una estructura de vida, esto no es religiosidad fanática. Esto tiene fundamento. Esto es lo malo que la gente tiene miedo. La gente no va a tener tiempo de leer y discutirle lo que su hijo durante ocho horas recibe en el colegio. Él en cinco minutos no va a poder rebatir. Y el hijo, que vos querés que crezca con tus propios valores, está empezando a creer cosas medio raras y vaya a saber qué tipo de cosas van a ocurrir. El psicólogo español, uno de los más renombrados, salió en Twitter, vos podés investigarte, lo voy a pasar si querés, está diciendo que es gravísimo lo que se está haciendo con la ideología de género a los chicos de 11, 12 años, diciéndole, una, ustedes pueden ser mujeres si son hombres, no hay problema. Siendo que ellos están buscando su identidad y pueden tener confusiones. Y hay chicos que están haciendo tratamientos hormonales, se ponen pecho a los 12 años. Esto en España ocurre, no es ni un secreto. Poné en internet, en Google, donde quieras y vas a encontrar. ¿Cómo está América con relación a lo que pasa en Europa sobre este tema? Argentina y Chile están encabezando esta podredumbre. Yo tengo parientes, mi cuñada es de la Argentina. El día de la madre viene la mamá de uno de los chicos de su colegio con barba hasta acá. Perdón, es homofobia, esto es sentido común. La naturaleza misma nos dice que una madre es una mujer biológica, es una mujer. La definición de mujer es una hembra humana adulta. Esa es la definición de mujer. La definición de hombre es un macho humano adulto. Pero hoy en día no existe definición de mujer ni hombre. Que una mujer es un hombre, esto es tanto relativo, puede ser cualquiera. Puede ser vos con barba y con pollera. Puede ser Héctor si se pela y se pone al lado de él. Es cualquier cosa. Y dicen que hay 150 géneros. Y no, hay 150 géneros. Hay solamente hombre y mujer y 139 tipos de homosexualidad. Es que hubo un pronunciamiento del grupo de biólogos, no religioso, biólogos, científicos. Siempre los científicos decían, está el macho y está la hembra. Existe otro género. Está el macho y la hembra de cada especie y cada especie tiene lo suyo. Lo mismo con el tema del matrimonio. El matrimonio, y ahí el pastor nos puede hablar de la raíz del término, de la idea, de la concepción, de la institución de lo que significa el matrimonio. Cuando algunas parejas planteaban la cuestión de la necesidad de permitir el matrimonio entre personas, mismo sexo. Porque hay parejas que dicen, no son respetadas cuando fallece uno de los dos. Y eso se explicó en el derecho. Que si vos crees, porque el matrimonio es un contrato, una sociedad, yendo al plano legal digo. Si hay una pareja de hombre y hombre, hombre y mujer, o lo que sea mujer y mujer, pueden firmar un contrato. Claro. Como sociedad, y salvaguardar los bienes de la sociedad que han creado. O sea, no tiene que ver el matrimonio per se. O sea, esa cuestión del matrimonio, así como vamos a entrar en el tema de ellos y demás, y todas esas cuestiones. Que también, desde la Real Academia han dicho que es un despropósito. Pero ¿por qué caes mal cuando estás en contra de eso? Porque te dicen que sos fascista, porque te dicen que sos... ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque quienes reclaman... Si vos decís buenos días a todes, estás hablando mal. Así es sencillo. O sea, así de simple. Es como jovia, no es nada que te dice cuadrado. ¿Cómo se dice hombro en lenguaje inclusivo? ¿Cómo? Hombre. ¿Cómo se dice hombro en lenguaje inclusivo? Hombre. ¿Y cómo se dice pibes? Pibes, dice pibis. Quieren desconstruir totalmente, porque pensamos con las palabras. Mira que el presidente argentino usa lo mismo. No, totalmente. Acá está jotamente, te lo muestro para que la gente pueda corroborar. El jefe de psiquiatría juvenil, el Gregorio Marañón, uno de los más... Acá dice, no sé si al propósito, ¿verdad? Pero dice reputado, que significa respetado psicólogo y psiquiatra. Dice, vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda y en realidad no lo son. El daño que estamos haciendo es casi irreversible en España, el mundo. Bueno, y ahí te das cuenta. Y eso quiere meter acá. O sea, vos salís y más todavía viniendo un pastor. O sea, más todavía, porque seguramente te cuestionaron también a vos. Totalmente. Me quieren limitar a que esto es una cuestión religiosa. No, yo soy padre, soy ciudadano y tengo también argumentos que tienen que ser refutados y es que tienen razón. Pastor, si Paraguay... No voy a ir a la pausa, pero sí, consultame. Si Paraguay rechaza esto, ¿qué nos puede pasar a nosotros? O sea, la presión internacional... La presión internacional es enorme. Es muy fuerte, es enorme. Por eso es lo que está pasando, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo. La agenda vende 30. Por ejemplo, ¿por qué le envían a un embajador activista a Paraguay? ¿Por qué no hay esa misma insistencia con la pobreza? ¿Por qué no hay esa misma insistencia con los niños abusados sexualmente o el embarazo que es acá una epidemia en el Paraguay? ¿Por qué no se insiste tanto en los indígenas? ¿Por qué eso, 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 eso en todos lados? ¿Redes sociales, artista, deportista, películas, serie, televisión, periodismo? ¿Por qué eso, eso, eso y no otra cosa? La preferencia sexual es motivo de orgullo. Para hablar de un orgullo X. ¿Puedo tener orgullo hétero? Hay una marcha del orgullo hétero. Si es una decisión personal, es una cuestión relacionada al fuero íntimo. ¿Por qué hay que hacer bandera con el gusto en particular? No, ¿y por qué cuando estás en desacuerdo automáticamente te tildan de homofobia? Así viene la política de la cancelación. Y dijo el pastor, dijo recién, aparte de ser pastor, él es un ser humano, es un ciudadano, es padre, y tiene, proponele que no sea, pero él tiene derecho a dar su opinión, como yo también, y como las personas que no están de acuerdo conmigo o con mi pensamiento, también lo pueden hacer. Acá hay una cosa que le voy a decir, y creo que se basa en eso, ¿no? Ellos piden respeto, ¿estamos? Respetamos, pero que nos respeten también nuestra opinión. Que no vengan a criticarme porque yo no estoy de acuerdo. Critíquenme si quieren, no hay problema, pero con respeto. Ustedes piden respeto, yo quiero respeto también. ¿Qué vas a decir pastor? Esto digo todo, la marcha del orgullo gay en Brasil cada año, un Jesucristo besándose en la boca con otro hombre. ¿Eso es respeto a la mayoría cristiana? ¿Y en Argentina las marchas por el tema del aborto? ¿Cómo jugaban con la imagen? María abortando a Jesús, frente a una iglesia, quemando iglesias. Anda que por ejemplo un grupo de una iglesia haga esto, con esto activista. Nos matan, o sea, pues literalmente. Tenemos pausa, vamos a volver, sí, interesantísima la noche aquí en el bar más polémico de la televisión paraguay. Emilio Agüero, pastor, el pastor de Emilio Agüero. Me parece que en algún momento hablamos de esto, o le consulté al pastor. Ya porque hablábamos, cambiándonos del tema de la ideología que ya creo que cerramos, no sé si quieren seguir hablando, no hay ni un problema, pero el tema de la fe, vos te manejas, pastor, exclusivamente, 100% por la fe, y te basas en la Biblia. En la Biblia, totalmente. ¿Y qué pasa si todo eso no es real? ¿Es una probabilidad o no? Te voy a plantear lo que dijo el científico Blas Pascal, el creador de la geometría, si es que lo vamos. Él dijo, si yo creo, prefiero creer en algo que a lo mejor no es cierto, a no creer en algo que puede ser cierto. Porque si no creo en algo que es cierto, tendré que dar cuentas. Y si creo en algo que no es cierto, después morir, nunca más lo sabré. Esperamos. O sea que, escúchame, te digo algo, en otras palabras. En primer lugar, yo creo 100% que yo existe. Pero si él no existe, supongamos que sea así, me muero. De morir se apaga la luz. Punto. Como antes de haber nacido. Y vivir una vida de esperanza, una vida ordenada, una vida fructífera. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la vida si él no existe? No tiene sentido la vida. No lo digo yo, lo dicen los grandes pensadores ateos. Una broma pesada lo define. Algo sin sentido. Es terrible vivir sin la esperanza de la eternidad. Por más que me diga, tengo todo en este mundo, no importa. Ese momento está llegando. Y el saber que es enfrentar la nada eterna es algo terriblemente pesado y difícil. Aunque Dios no exista, cosa que reitero que existe 100% y lo creo 100%, vale la pena creer en Dios. Vale la pena voltar y le dijo, si no existe, yo hay que inventarlo. Y él era ateo. ¿Por qué dijo eso? Porque la vida carece de sentido si uno no cree en la eternidad. O sea, pero vos tenés que, o sea, la vida no tiene sentido, ¿por qué? Porque el ser humano necesita creer en algo bueno. Totalmente. Tener la esperanza. O sea, está el bien y está el mal. Entonces, si existe el mal, obviamente que también el ser humano necesita el bien. Te lo pongo de esta manera. Si hoy yo me convenciese que Dios no existe, yo lo mismo viviría a la luz de la Biblia. En cuanto a mis valores, en cuanto a mi estructura de vida, en cuanto a mi moral. Porque es la mejor manera de vivir. Una vez me encontré con un hombre que dijo, yo soy un cristiano ateo. ¿Vaya? O sea, ya con la ideología de género ya me sorprendí todo. Sí, dijo, yo no creo en Dios, pero creo que el cristianismo plantea la manera más ordenada, lógica y coherente de vivir esta vida. Entonces, mis valores, yo lo fundamento en los valores cristianos, aunque yo no crea en Dios. Eso me dijo él. El ser humano necesita indefectiblemente creer, porque es la única manera que vas a luchar por algo. Si vos no crees en nada, ¿por qué vas a pelear? ¿Por qué vas a luchar? ¿Cuál es el objetivo de tu vida si no tenés en quién creer de una vida mejor o de una vida superior? Porque todos peleamos por eso. Pues se aplica en todos los niveles de la vida. Así mismo, lo del clásico de ayer era creer o no creer, creer uno o no creer, y lo podemos aplicar a cualquier otro nivel, creer que hay un cambio o creer que no hay un cambio. Ahora, ¿qué pasa el que vive ceñido a lo que es el Corán o el que vive ceñido leyendo la Torá o lo que...? ¿Qué pasa con ese otro que cree en otra cosa que no creemos nosotros? Hay tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Ambas son exclusivas una de otras. Exclusivas significa que ambas dicen tener la verdad en cuanto a la revelación divina. El cristianismo, que está basado en Cristo mismo, no solamente en su filosofía, sino en su persona, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Es por eso que él alienta al evangelismo. Evangelismo significa predicar la palabra de Dios para que la gente crea en Cristo, porque él es el camino al Padre. Eso dice la Biblia cristiana. No hay otra manera de... O sea, los otros no van a llegar. Tenemos que evangelizar y tienen que llegar. O sea, tienen que cambiar su credo. Sí, y muchos lo han hecho. Y muchos lo han hecho. ¿Y qué pasa? Nosotros, por ejemplo, no somos cristianos. Yo, por ejemplo, yo creo en Dios. Pero, entonces, pero me tengo que evangelizar... No, no volverte evangélico, sino creer en Cristo como tu Señor y salvador. Y bueno, pues yo creo. Entonces, estoy salvado. Bueno, claro, pero yo creo nomás. Jesús dijo, si me creen, guardan mis mandamientos. Jesús dijo que para todos aquellos que le obedecen, o sea, que no es creer nomás por creer, sino que tenemos que vivir los valores de fe que él dejó en este mundo. Pero, ¿por qué muchas veces, pastor? Y tiene un fundamento teológico bastante profundo para explicar. Pero, pero, ¿sabes qué, pastor? ¿Por qué muchas veces es como que nos hacen creer que Dios es malo? O sea, no es malo. Antiguo te... Castiga. Claro, exactamente. Mira, ¿qué tenés que creer? Mira, en serio te digo. Exactamente. Basta. Ahora, ¿por qué de esa manera, si supuestamente Dios es bueno y Dios nos quiere a todos y Dios es Dios? No, Dios es Dios, Dios es bueno. La definición de Dios es Dios, Dios es amor. Eso dice la Biblia. Pero el amor no puede ser completo si no hay justicia. Y Dios tiene que castigar el pecado a la humanidad. Dios no puede ser bueno con un narcotraficante que está fundiendo la vida de millones de jóvenes, o con un violador o un secuestrador. Tiene que haber juicio. Y así, el Señor equipara y como una moneda dos caras, para que tenga valor, tiene que amor, tiene que tener juicio. Sí o sí. Ahora, Dios no es que te quiere castigar. Las consecuencias naturales de la desobediencia a Dios, lo que uno siempre cosecha. Y la perdición es, lógicamente, para aquel que se revela abiertamente en contra de su mensaje de restauración a través de Cristo Jesús. O sea, Sodoma y Gomorra no fue una alegoría, nada más, un mensaje muy claro. Nosotros creemos que fue una historia, no solamente una alegoría, una historia. Y de hecho, hoy estamos alcanzando esos niveles de, por lo menos occidente, de verdad, de perversión. Y el juicio se viene. Es tremendo el índice de, la gente en Instagram, todos somos muy lindos, hay mucho filtro. Pero la realidad es que hay un vacío enorme. Hay una depresión en Europa. ¿Cuál es ahora la epidemia en Europa? Es la depresión. Su epicentro en Francia, que es un país que es 70% escéptico. O sea, no funcionamos de otra manera que no sea con nuestra fuente, que es Dios, nuestro creador. Así como un pez no puede vivir fuera del agua, el ser humano puede vivir físicamente un tiempo, crear un microclima, caminar como si algo tuviera sentido, llenarse como un escudo psicológico de filosofía. Pero al final está la muerte y la eternidad. Y eso nadie lo puede evitar. Y eso es algo que la gente, la Biblia dice y la gente también lo corroborará por el temor a la muerte. Nosotros estamos haciendo un montón de barbaridades. Y Dios viene con un mensaje de fe, de esperanza. El Señor es, dije, yo es exclusivo, pero también es inclusivo. ¿En qué sentido? Dios, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados. Él vino a los enfermos, no a los sanos. Él vino a los pecadores, no a los buenos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio bíblico de que Jesús no es que es un tipo malo. Él vino, yo no vine para juzgar, sino para salvar. Pero va a haber un momento que va a haber un juicio. La Biblia claramente habla que todos nosotros daremos cuenta delante de Dios por nuestras obras. Sean hechas en la luz o en la oscuridad. Todos daremos cuenta. Atendé que Denny que va a andar por la oscuridad. No, no, jamás. No, no, terrible. Terrible. Hay tantas cosas que consultar a Emilio de acuerdo que hay. Seguramente vamos a tener otras oportunidades. Pero hablando un poquito de... Hablábamos en la pausa de Emilio Abreu, por ejemplo. Sí. Y hablábamos de la calidad de persona de Emilio Abreu. Porque te pregunté si eran amigos. Sí. No eran amigos, pero tenían una buena relación. No, éramos así que hablábamos, nos reuníamos, pero era un hombre que yo aprendí mucho con él. ¿Y los otros pastores te llevabas bien con él? Sí, súper bien, con todos los pastores. ¿Con este profeta tenés relación o no? Él es parte de la Asociación de Iglesia Evangélica de Paraguay. ¿El profeta José? Sí. Yo no lo conozco personalmente. ¿El Matagatos? Sí. Yo no lo conozco. ¿Y los pastores? ¿Estos que aparecieron? ¿Narcopastores? A este infrán... A este infrán sí, yo lo conocí hace 20 años. En una motito andaba por Ciudad del Este, por Urubatú. Progresó bastante. Era un tipo muy, muy así, con muchas pilas. Y nunca más supe. Hace 17 años no sé más de él. Y ahora explotó esto y... Es lo que tenía. Terrible. Y eso, pero eso lastima también a ustedes. Claro que golpea, claro que golpea. Porque era un tipo que fungía de pastor. O sea, no podemos decir no era un pastor. Tenía una iglesia, pastoreaba gente, pero un imperio que lógicamente no se puede entender cómo lo logró, ¿verdad? Pero sí, él sí, él era un pastor. Pero tampoco era la iglesia de la Asociación de Pastores Evangélicos de Paraguay. Pero sí, yo lo conocí. ¿Cuántos pastores hay en la congregación? Y hay más o menos entre 1.700 parejas pastorales. ¿Cuántos? 1.700 en todo el Paraguay. Sí, mucho. De parejas pastorales, iglesias y más. Porque hay muchas iglesias que no tienen pastor, porque hay más iglesias que pastores. Y están lideradas por auxiliares pastorales, por diáconos. Sí. Según el último censo 2002, 2012, 9,7% de los paraguayos se identifica como cristiano evangélicos. Nuevo, serían unos 700.000. La relación con la iglesia católica, ¿cuál es? Y bien está, no hay ningún problema. Además, se está trabajando mucho ahora con ello por el tema este de la ideología de género. La verdad que las relaciones son muy buenas, nos respetamos mutuamente y bien, sinceramente, muy bien. No hay ese choque. ¿Qué anteriormente había o no, Emilio? Y había por cuestiones doctrinales más bien, ¿verdad? Pero la iglesia evangélica, hablando política y humanamente, no tiene fuerza contra la iglesia católica. Es enorme, es gigantesca, ¿verdad? O sea, tampoco buscamos confrontaciones nosotros, pero a la hora de sentarnos a mesa debatida de doctrina, sí van a haber problemas, ¿verdad? Pero problemas me refiero a disensiones, ¿verdad? Y separaciones, ¿verdad? Pero lo que unen en común, como son este tipo de luchas, entonces se unen y después cada uno hace su trabajo. ¿Qué opinión tiene del Papa Francisco? Y un hombre muy carismático, sin duda alguna, pero si yo fuera católico estaría un poco incómodo con su línea doctrinal, porque es muy liberal. Y yo sé que el catolicismo, la parte ortodoxia es muy verticalista. ¿El cardenal Alberto Martínez está en la misma línea del Papa Francisco? No sabría decirte, no sabría decirte. ¿Lo conoce usted? No lo conozco, no lo conozco. Pero ese ángel, hablaste de carisma, lo que era, creo que viene a alcanzar el Juan Pablo II. Juan Pablo II fue 26 años de papado. Pero aparte de un carisma tremendo, ¿eh? Y políticamente... Muy serio, muy serio, supo justamente lograr esa unidad entre la ortodoxia católica y el ala un poco más liberal. Él logró ese equilibrio que Francisco creo que no lo está logrando. Creo, digo, porque tampoco soy católico, no quiero meterme mucho en el tema. Fuerte el aplauso para Emilio. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Emilio Agüero, gran persona. Aparte, un tipazo, lo conozco hace mucho tiempo. Y siempre, bueno, cuando llamamos está... Emilio, sí, gracias. Como Dios manda, hicimos el programa hoy. Y eso que no, yo lo aprecio mucho y no me voy a su iglesia, ¿eh? Ojo, no sé el día de mañana. ¿Por qué no te vas a comer asado en su casa? Me voy a comer asado en su casa. Claro, por supuesto, ahora vamos a organizar un asadito de nuevo. Como Dios manda. Como Dios manda, sí, mañana a las 20 horas de aquí, Polémica en el Barrio, a través de la pantalla de la tele. Gracias. Fuerza Lorena. Fuerza Lorena. Vamos Lorena. Gracias.